Bueno chicos, esta es la Taewall Microgamer, la S76UL, una caña con mucha reserva de potencia, en el plan de abajo se afina muchísimo a la punta, tiene mucha reserva de potencia, como os estoy diciendo, carbono X-Wrap en la primera zona del talón, que eso nos va a dar una reserva de potencia extra, es una caña muy potente. Y luego, según va bajando, cuando llega a esta parte, a unos 60 cm de la punta, se afina muchísimo y se convierte en una caña de acción de punta. Esto nos va a permitir trabajar señolos de pequeñas dimensiones, con un buen lance, nos va a permitir trabajarlo y sin embargo, como es muy rápida, vuelve enseguida lo que es a su posición, nos va a permitir trabajar paseantes y otro tipo de señuelos. ¡Uy! ¡Qué buenos tío! ¡Mira aquello barro! ¡Para allá! ¡Para allá barro bonito tío! ¡Para allá barro bonito tío! La clavada es súper importante, tiene una super clavada muy eléctrica. He estado pescando con ella, pues, lubinas, doradas, sargos, un montón de peces y rara vez se me escapa. Luego es muy dulzona, ¿vale?, que te hace trabajar lo que es toda la caña esta, ¿vale?, todo el tramo este, todas las pececitas pequeñas y cuando nos pica un pez de bastante porte, vamos a tirar de su reserva de potencia, ¿vale? La caña se quedaría completamente recta e iría curvando según va tirando el pez. Eso nos permite, de una caña muy ligerita, de tan solo 90 gramos, poder estar lanzando todo el día con un equipo muy ligero y conseguir piezas como las que vais a ver ahora en acción de pesca, de muy buenos portes. ¡Qué buena, tío! Ho, ho, ho! ¡Gracias!